Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Eso sí, vamos a pillarnos a Ram, obviamente, porque amigos y amigas, este vídeo es mi primera partida de esta temporada De esta nueva temporada Heavy Metal O sea, a ver, no es mi primera partida, es mi segunda partida, pero vamos a ponerla como primera partida Porque la verdad que la única partida que he jugado es la que tuvisteis ayer en el canal Y fue un completo desastre, así que no la vamos ni a contar Simplemente la vamos a contar como una partida enseñando la nueva skin universal de esta temporada Y esta va a ser la primera partida, eso sí, de la nueva temporada Me he metido a una partida rápida, supongo que serán las partidas rápidas estas 2.0 La verdad, o no sé si son las normales, vale, creo que son las rápidas 2.0, ¿no? Que te vienen con las rotaciones ya hechas y todo Me gusta, porque la verdad que las ranked y todo eso son una mierda, son una mierda Entonces, o juego partida rápida o juego ranked Y a día de las ranked ya sabéis cómo están los primeros días Bastante, bastante mierda también, ¿no? Así que nada, como primera partida vamos a jugar una partida rápida Y hoy, muy probablemente Hoy muy probablemente hagamos directo y juguemos ahí un power ranked, la verdad Mala Ojo arriba La Valkiria, mala, hostia Vale, yo a mierda Ya a mierda Ya a wallhack el tío esto Ya a wallhack el tío esto Sí, sí, sí Ya os digo que el tío este es cheto, ¿eh? O sea, la Ela es cheto cien por cien Os lo digo O sea, la Ela es cheto cien por cien La Ela es cheto cien por cien Lleva wallhack O sea, os lo aseguro yo Os lo aseguro yo Creo que Ela es cheto O sea, creo que la Ela lleva mierda Sí, ellos también piensan lo mismo O sea, creo que la Ela lleva wallhack O sea, yo creo que sí, ¿eh? Cien por cien Tío, una cosa que no me gusta de Ram es que pesa 900 kilos ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no sé La verdad ¿De verdad me estás diciendo, chavales Que en mi primera partida Me voy a encontrar a un puto cheto en una puta rápida de mierda? ¿De verdad? Yo creo que, hablando completamente en serio Ha sido el peor inicio de temporada Que he visto en los últimos años En cualquier... Comparándola con cualquier otra temporada de Hero 6 De las peores, ¿eh? Caídas de servidores Un montón de hackers Un montón de bugs O sea, creo que es una de las peores temporadas Los peores inicios De una de las peores temporadas en Hero 6, ¿eh? Os lo digo completamente en serio No sé por qué, ¿eh? O sea O no sé por qué Por lo que os he dicho, ¿no? A todo el mundo, además O sea, caídas de servidores en todas las plataformas Bugs A todo el mundo O sea, una locura Una locura, la verdad Pero bueno Ya os digo que el Ichigoi se lleva mierda Os lo aseguro yo Al cien por cien Me gustaría demostrarlo, ¿ah? ¿Verdad? Tendría que haber puesto un escudo Pero... Pero bueno Vamos a ver cómo es Office Es que no quiero entrar Usando Porque si este tío lleva mierda Vale ¡Hostias! No quería hacer eso Ha muerto el Ichigo, o sea Ha muerto el Ichigo, o sea El desactivador está asegurado Digo que ese tío Algo raro Lleva seguro Os lo aseguro yo, la verdad Os lo aseguro yo, la verdad Vale Vamos a pillarnos Una Melusi ¿Por qué no? Llevo mil años en jugar con Melusi O sea No sé Llevo mil años en jugar con Melusi Tío No, una Aruni ¿Por qué no? Una Aruni Nos vamos a cambiar la skin Y vamos a pillar esta ¿Esto qué es tío? ¿Este skin? ¿Cuál es tío? O sea, no entiendo Ah, tengo Es como un bundle, ¿no? Forma de fábula No sé cuál es esta skin La verdad Vamos a pillarnosla Pero no sé cuál es Sinceramente Pero bueno Ya os digo, ¿eh? O sea No sé Era Valkiria antes, creo, ¿no? No nos hemos topado con ella en ningún momento A ver Ah, pero esta skin Esta skin me suena de Halloween O algo, ¿no? De un De un evento o algo, ¿no? Si, todo esto está Vale Ok 10 segundos 5 segundos Vale Vamos a poner eso, ¿eh? Todo esto lo he forzado Increíble Magnífico No lo veo Tengo gente de arriba también Hostias Ah, sí Está en la ventana azul, tú Está en la ventana azul Pablo, te pasa por abrir ahí, tú Es que eres Estás completamente Loco, tío Tú también La madre que te parió, tío Hostia puta Esta en la puta ventana azul También te digo Y este tío Lo podría haber matado ¿Sabes? El momento que me mata a mí Le podría haber piqueado Lo mataba El índigo este Vale Es la Es la tía esta, ¿no? Maravilloso Vamos a ver A ver qué hace ¿La ha visto? Se ha subido arriba A lo mejor no llega a nada, ¿eh? Chavales Si me lo estoy inventando todo O sea, ya os digo No sé, a lo mejor no llega a nada, ¿eh? A ver si mira este No sé, ¿eh? A lo mejor Yo me he fumado un porro No sé, a puta, tú Madre del sueño Qué barbaridad Qué malo, tú Qué malo, por Dios No sé, a ver A ver Impacto A ver, si es buena Puede ganar fácil Madre de las granadas Madre de la tachanca Pobrecito, tío Pobrecito el puto tachanca No se entera de nada No se entera de nada Mi colega, tú Hostia puta, tío Qué barbaridad, tío No se entera de nada Joder El nivel últimamente, tío De las partidas Es ultra bajo, tío Pero en todas las partidas, ¿eh? Vamos a ponernos a lesión, tío Nada de envidia el tío Se la han pillado ya Claro Es que ahora Es como que nos pique Allá el personaje Que hemos pillado antes, ¿no? Un poquito de mierda Eso, la verdad No me termina Y... Ah, mira Se la ha quitado Perfecto Nos lo pillamos nosotros Vamos a probarlo A ver, creo que no lo han tocado, ¿verdad? Creo que lo han sacado exactamente igual Que los tenía el de server, ¿no? Está completamente roto, entonces Está completamente roto, efectivamente Lo han sacado exactamente igual Que los tenía el de server Sí Se ha apuntado, tío Se ha apuntado, tío Vale Mmm... Me gustaría hacer spawn pick Pero no voy a hacer spawn pick ¿Vale? Porque ya me huelo un poco Lo que puede llegar a pasar Y no me apetece Lo que sí me apetece es Irme fuera del punto, la verdad Pero como no he niado ahí en punto Me tengo que quedar yo Esa es la puta de este videojuego, ¿no? Tan maravilloso Dispositivo lieto En la puerta Enemigo localizado Ya tenemos un tío atrás Detectada posición enemiga Está droneándome Bloqueo preparado Está droneándome No le voy a piquear Porque es una gale, ¿no? Obviamente Mala Maravilloso A ver, tenemos trampa de frost ¿Dónde estás? Ah, trampa de lixion Perdón Es un buen rato Ahí o no Se va el tío Pomping No tengo a otro aquí A ver si me viene Anda que tú también Anda que tú también, amigo mío Eres poco personaje, ¿sabes? Está fuera Está fuera Es que está holdeando, ¿sabes? Está holdeando todo el rato Igualmente quiero ver En la repetición a este tío Lo vamos a ver 100% No creo que está Toma Bueno, pues nada Vamos a ver las repeticiones de este tío Y a lo mejor me trago mis palabras Y no ha llevado nada Y yo qué sé Me ha fumado un porro Pero a mí me ha dado la sensación de que sí Y muy descarado además Así que vamos a verlo Y vamos a ver lo que pensáis vosotros, ¿vale? Vale, vamos a verlo, chavales Quiero ponerme a este tío ¿Vale? Vamos a darle velocidad por dos Para que el tiempo pase rápido, la verdad Y vamos a ver cómo juega En esta primera ronda Que ha sido la única en la que yo he dicho Cuidado, tenéis el tío Porque puedo ir más cargado que yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vamos a meterlo velocidad a dos Tal, no sé qué Me encanta, tal, tal Perfecto Vale, se cargan aquí ya uno, ¿vale? Quiero ver cómo juega este hombre de aquí Puedo quitar Me gustaría Me gustaría quitar hasta Hasta lo que es esto Pero como no sé hacerlo Lo dejamos así A ver Nada Malísimo Ojo Ese soy yo Va, me están espoteando Ok, me están espoteando con la puta cámara, Pablo Es que tú también Vale, vale, vale Me están espoteando con la puta cámara Me están espoteando con la puta cámara Vale, vale, vale O sea, sí, Pablo Me están espoteando Con la puta cámara Estás literalmente fumando porros Porque es la primera partida del día Y no has pensado que había una puta cámara en tu cabeza La verdad, sí Es lo que tiene Es lo que tiene Haberse despertado hace 10 segundos, ¿no? Vale, efectivamente Este tío no lleva nada, amigos Falsa alarma Bueno, esta ha sido mi primera partida No está mal La verdad, un poco rara La verdad, no hemos hecho mucho Pero bueno, por lo menos Hemos podido testear Y jugar un poco con el nuevo personaje En defensa puedes ver cositas Y tal, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Perdonad por esta falsa alarma Pero bueno, yo que sé No pensaba No me acordaba Que tenía una cámara en mi cabeza La verdad Es lo que tiene No saberlo Entonces, pues eso Espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ese adiós